Hola chicos, mi nombre es Yasmin Silva Martínez y hoy esta vez no estoy sola porque estaré acompañada de una invitada y esa es María Esther. Hola, mucho gusto. Hola Yasmin, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí en tu programa de Manos a la Ciencia. Me siento halagada, especial de estar aquí. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un experimento y vamos a hacer, ¿usted no es tatuaje? Me encanta. Esta vez vamos a hacer tatú en casa. Espero que ustedes tengan estos materiales para que lo hagamos juntos. Los materiales van a ser papel de cocina, imprimir, ustedes lo pueden escoger cualquier cosa que ustedes quieran. No le digan a mi mamá, le caché perfume. Y tijera, un bol y agua fría. Yo te voy a estar diciendo lo que tienes que hacer y después yo voy a ayudarte con unas cositas. Primero vas a poner agua en el botecito. Sí, pero no mucho. El segundo paso es que tenemos que recortar la impresión que va a ser esto. Si quieres, tú cortalo. Y listo. Voy a poner la tijera aquí. Listo. ¿Cuál quieres sumergir al agua? La impresión. Vamos a sumergir este. Y lo tenemos que sumergir por seis minutos. Yo voy a escoger Yaslin Silva. ¿Sumergélo bien? Ahí, ahí. Está fría el agua. Súper fría. Esperar seis minutos. Cuarto paso, vamos a tener que sacar la impresión del agua frío. Pero vamos a poner uno de estos papelitos aquí para que no se mueva. No se mueva. Ahora, agarramos el perfume. Y lo explayamos. Y lo explayamos. No mucho. Ahora pone... ¿Dónde te lo vas a poner? Aquí. Bueno. Te lo pongo. Ahora volvemos a echar un poquito más. Listo. Ahora. Y presiónatelo por unos segundos. ¿Oí? Y listo. Ahora voy yo. Voy a sacar el Yaslin Silva. Y ahora voy a echarle perfume. Le voy a dar una recomendación de que hay que ocupar perfume de adulto porque trae alcohol. Yo intenté en mi casa hacerlo con mi perfume y no funcionó. Por eso tiene que ser de adulto. Y ahora, quinto paso y último, quitarnos la imprimición. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, Mariester? Pues me sentí súper alegre, súper acompañada y muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Yaslin. De nada. Y recuerden, chicos, seguirme en Instagram y en Facebook como Yaslin Silva. Comenten qué experimento les gustaría que hiciera. Y recuerden que te pueden dejar en los comentarios también que si quieren participar como yo aquí con Yaslin en Manos a la Ciencia, dejen un comentario para que vengan aquí. Y nos vemos en el próximo Manos a la Ciencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!